Ahora a la espera de esas 48 horas que va a estar en cartelera y luego, si no hay ninguna objeción, ningún problema, bueno, mandaremos a imprimir la lista para empezar a trabajarla y repartirla en todo el departamento. Sin sorpresas, la lista de suplentes, tal cual se había anunciado en los previos. Sí, tal cual se había anunciado, simplemente un cambio dentro de los 8 del orden por un tema de género. El lugar séptimo y octavo le correspondería a Sandra Brun y a Miriam Alves. Y como es la última terna, si bien es de dos, pero tiene que ir uno de cada sexo, Federico Ricañi, la verdad que con un gesto de grandeza, decidió ceder su lugar y toda la lista se corre hacia arriba y él va en el octavo lugar, pero los 8 son los nombres que veníamos manejando. ¿Duarte el primer superlante? Exactamente, Pablo Duarte, Carmentor, Pablo Collazo, Laura Sánchez, Sandra Brun, Miriam Alves y Federico Ricañi, son los compañeros que nos acompañan. Y bueno, nosotros queríamos presentar la lista temprano para trabajar con tranquilidad, para trabajar y mostrar la lista a todos los rincones del departamento, en todas nuestras recorridas, ya ir mostrándole la lista, presentándola, y bueno, que nuestros simpatizantes y referentes vayan tomando contacto con ella. ¿Dónde va a pasar este último tramo de campaña? ¿Trabajos, actos, recorridas? Sí, actos y recorridas. Nosotros tenemos planificado que todos los días sábado tenemos los actos barriales centrales. Este fin de semana no va a ser el sábado por el tema de la fiesta de los 100 años de la Asociación de Fútbol, lo vamos a pasar para el domingo, ese acto es en la calle Guardia Nueva, y los miércoles también actos en Melo. Usted, dos listas en Cerro Largo, acompañando del Senado de Alianza Nacional, ¿eso qué significa? ¿Debilita fuerzas? ¿Divide fuerzas? ¿Cómo lo tomás? No, yo creo que fortalece el sector. Nosotros no creemos que debilite a nuestra lista. ¿Qué significa competir por la diputación con un ex intendente como Barreiro, como candidato de diputación? Bueno, una responsabilidad más, además de la gran responsabilidad que tenemos de encabezar la agrupación más grande que tiene el departamento, que esperemos que siga siendo la agrupación más grande, la más votada, la gran responsabilidad de tener dentro del Partido Nacional, por ejemplo, el coronel Barreiro, un ex intendente, como otra opción del partido, para nosotros también es una responsabilidad grande.